Hola gamers y bienvenidos a Minecraft Castillo, estamos donde nos quedamos la última vez Hasta donde yo no recuerdo los aldeanos vinieron a ir al parkour, pero hay que iluminar por si acaso Bueno, me puse a ver y aquí están las escaleras Ponemos una antorchita para ver Me puse las botas así ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hay lava? ¡No debería haber lava! ¿Qué clase de prisión es esta? Atrás de una puerta hay lava No creo que sea buena idea entrar Obviamente, ¿cómo voy a entrar a una puerta que tiene lava? Bueno gamers, vamos a hacer parkour Voy a llorar Hijos de playa ¿Saben qué gamers? Voy a ir poniendo aquí una antorcha Miren gamers, ahí hay cerditos Qué bonitos cerditos Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Listo gamers Ahí es Llegamos Aquí no es ¡Ay, por favor! Eso no tiene sentido ¿Cómo puede haber bloques? Volando Ah, ese salto estuvo fácil Ay, 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 ay A ver El hacha Aquí está el hacha que ocupamos Antorcha A ver Hay que sentar página Llegamos Al hacha Al hacha ¿Cómo se llamaba nuestro compañero? ¿Ako? ¿Sí? Ah, ok ¡Ako que es un fantasma! Era un... Fue el primer investigador Por eso Nosotros nos impresionamos en el juego Ok Llegamos al hacha ¿Ako? ¿Ako qué? No hay que guardarlo Ok El hacha Tenemos el hacha Hay que liberar a los aldeanos de su encierro Fue fácil Ah, sí, pues Regrésate brincando por el camino Comprueba si es lo mismo Misión Regrésate como llegaste Para llegar con los aldeanos Y liberarlos Ahí encontrarás una palanca Úsala para salir de aquí Era tan obvio que gamers Era muy obvio Bueno, vamos a buscar los espacios Porque según yo son muchos libros Los que tenemos que encontrar Aparte de nuestro libro Ponemos Esto aquí Yo diría que aquí Aquí A ver Ako Quiere Que me regrese Ay, no Haciendo Parcursor Lo haré Y le demostraré ¿Quiero escribir? Sí Que el mejor Soy Yo Sí, gamer Yo soy el mejor Listo Ok Ok, como que sí Es más difícil Del regreso No, no No es más difícil Yo quiero saber Para qué es esta puerta Y por qué Allí hay una puerta Con lava Igual y los aldeanos Ahorita no lo dicen No Vámonos A ver Pero no era más fácil Con los Puños Y lo hacía Más rápido No A fuerza Tiene que ser Con el hacha Era de esperarse ¿Verdad Mis gamers? A ver Oh, ahí hay un cópito Oh Más armadura Aquí está la palanca Que ocupamos Lo hicimos Ok Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hay dos puertas Por donde pueden salir Ah, júramelo Si no me dices No me doy cuenta Hay dos puertas Por donde pueden salir Pero una Los lleva a su muerte La de lava Obviamente nos lleva A la muerte La de lava Pero una La lleva a su muerte Los lleva a su muerte En agradecimiento Les diremos Cómo salir Para ir a la granja Del castillo Ahí tendrías Una que otra misión Dar La puerta segura Es la que veas Más cerca del Más cerca del techo Una vez en esa puerta Toma nota De lo que hiciste aquí Para si Para si sobrevives Se la entregues Se la entregues A tu agencia De investigación Aliano Uno y dos Gracias De extranjero Somos extranjeros Yopi Gracias De extranjero Nos harías Un último favor Ilumina este lugar Antes de irte Fue un placer Ayudarles Bueno Esto fue un gusto Espero que nos veamos De nuevo algún día Ocupan esa armadura No dar Si quieres Te la puedes llevar La armadura Para tu misión Ilumina todo el lugar Y dirígete a la puerta A la puerta segura Y escapa hacia la granja Del castillo Ahí buscarás En todas las casas Para que encuentres Material para sobrevivir Toma 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 nota Ok Ellos nos dieron Las antorchas Es justo que Las que No Iluminamos El lugar Y la puerta Pues no creo Que esa sea La más cerca Del techo Me imagino Que la más cerca Del techo Está allá Es obvio ¿No? Bueno Vamos ¿En serio? Gamers Al parecer Me voy a tardar Un poquito Con el parkour Voy a hacer Unos 895 mil Intentos Antes de poder Llegar Pero yo no entiendo Los aldeanos Pues eso Eso si parece Una prisión Porque estaba Oscura Había zombies Que de hecho Ahorita aún Debería haber zombies Ay 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 Solo que yo soy Tan rudo Que los Que el Ok Suelta Déjate caer Suelta Déjate caer Estos Desgraciados Aldeanos No me Dijeron Que me Tenía Que Suicidar Ok Vamos a arriesgar Nuestras vidas Oh Había agua Ok La sangre Uy Siempre es bueno Que haya sangre No De hecho no Yo no veo Ninguna granja Los aldeanos No nos dijeron Para donde llega Para donde queda La aldea Mira a ese aldeano Solo sigan La sangre Y llegarán A la granja Misión Sigue la sangre Hasta la granja Tómano Nos dijeron Que tomemos Nota Vamos a tomar ¿Qué pasó? Ah No hay No quiere ir Ok Ahora si Ya Hay que pasar A la nueva página Un aldeano Nos Dijo Como Llegar Seguir La sangre Bueno gamers Esto es todo Por hoy Yo soy Daniel Hasta la próxima Más Y